A mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba show Baila con su estilo, con un figurín Por eso que yo digo que esa negra tiene su ir Y a mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Como que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba show Baila con su estilo, con un figurín Por eso que yo digo que esa negra tiene su ir Y tiene su ir Y baila su ir Y goza su ir Qué lindo su ir Y tiene su ir Y baila su ir Y goza su ir Con mucho su ir Y tiene su ir Y baila su ir Y goza su ir Que lindo su ir Y tiene su ir Y baila su ir Y goza su ir Con mucho su ir Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la izquierda A la derecha A la derecha Moviendo la cadera A la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Sí, sí, sí Si tienes frío Y bailas frío Y gozas frío Que lindo swing Que tienes swing Y bailas swing Y gozas swing Con mucho swing, swing, swing Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Sí, sí, sí A la derecha, a la derecha ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!